No soy ave para volar y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer y la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé, ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr, prueba imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Podemos volar sin tener alas, hacer la letra en mi canción Y tallarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar, no sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé, ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr, prueba imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y él, podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción No es el destino, ni la suerte que vino por mí No es el destino, no es el destino, no es el destino, no es el destino Lo imaginamos y la magia te trajo hasta aquí Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y él, podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y él, podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz